Las lluvias de este invierno que ha ocasionado algunos daños en comunidades de la costa caribe no ha permitido que éstas se recuperen en su totalidad de los efectos que dejaron los huracanes Eta y Iota, señaló Brooklyn Rivera, líder Yatama. Dos años, muy poco, la verdad, las cosas se han ido recuperando, y también las actividades productivas de subsistencia, de ingresos, ha sido no muy normal su funcionamiento. Ha habido una caída en la producción, por ejemplo, de langostas, de pepinos, del mar, de otras noches, de caracoles, entonces la gente no ha podido tener ingresos propios para cómo enfrentar con sus necesidades derivadas de las afectaciones. Agregó que ante dichas dificultades la seguridad alimentaria se ve afectada. La gente pasa en una situación muy crítica con la falta de abastecimiento de sus dietas familiares. Los adultos mayores, los niños, los adolescentes son los más vulnerables siempre en estas cosas porque estamos viendo que continúa la lluvia, los vientos, la tempestad pasa, viene y se mantiene en constante situación de afectaciones. Así que la gente no puede movilizar, no puede atender sus necesidades, sus problemas, sus demandas. Ahí está el otro problema, que los jóvenes van a ir grande hacia el norte, buscando a Estados Unidos a ver si en cuenta de empleo. Gracias. 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 Gracias.